Y el jefe del Ejército Nacional, llámese la Fuerza Armada de la República Dominicana, está reunido en este momento en Santo Domingo. Según nos dice el comandante del Fernando Valerio, se han tomado todas las medidas pertinentes en la frontera. Y en este momento hay una reunión en San Francisco de Macorís con todos los comandos del Ejército, tratando la problemática de allá, de San Francisco, pero el país puede contar con toda la seguridad que ha tomado medida el Ejército y el gobierno en la frontera. Y en este momento, pues, todas las medidas pertinentes se están tomando en la frontera de República Dominicana. Sí, así es.